voy a llamar a mis amigas para ver si ellas me pueden ayudar porque si no no sé qué hacer voy a llamar primero a la beba hola beba cómo estás qué tal ven para acá que quiero que me ayudes en algo si voy aquí en el lugar de siempre ya 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 chévere chévere ya yo te mando yo te espero te voy a llamar a la chinita la chinita también chinita hola hola estoy llamando a la chinita chinita venga un ratito que quiero conversar con usted quiero que me aconseje ya ok ya le espero ya venga rapidito usted ya conoce aquí donde donde paro ya ya ok cómo estamos beba todo bien sí y aquí vengo del gimnasio o sea tú me hiciste correr todas esas cuadras espero que sea algo importante sí sí es importante amigas sí es importante esperemos que llegue la chinita ya ya llegué hola chinita qué tal hola beba hola ya que han llegado las dos voy a llamar a la palomita ya voy a llamar a la palomita y ahí sí les puedo contar lo que me sucede que quiero que no 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 para usted jamás para jamás palomita pero ya quiero saber que palomita venga venga que estamos aquí estamos aquí con la chica es que quiero contarles algo quiero que me ayuden algo me aconseje ya ya ok ya ya viene la palomita ya bien esa palomita bien chévere la palomita la palomita y ya deje que llegue la palomita hola hola palomita y si ya que estaban los cuatro ya pero cuéntame rápido que yo me tengo que ir sí yo también es que a mí me da un poco de vergüenza pero qué te pasa pues sí es que de verdad yo este es que yo estoy saliendo con una chica ya ya y este y estoy saliendo ya tengo seis meses seis meses pero pero ya te le declaras de ser un besito algo ya no 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 yo eso no le voy a faltar un abrazo nada no no le voy a faltar ah ese es un vacile pobre no pero yo la saco yo la saco a comer así le doy todo lo gusto que no le doy un beso no es que no voy a faltar el respeto a ella y pedrito pues si le estás dando de comer corte dando o sea cortejando como decíamos que no sabes nada pero se ha ido el chongo si está preparado no 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 le voy a contar lo que le voy a contar en calzón no 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 lo que le voy a contar la verdad no 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 ya pues déjeme contarle bien lo que para mí que es una del puente con cara con cara de chundi así usted conoce su lugar en los nombran pues a los nombran usted porque lo ha escuchado no lo que pasa es que yo soy niño ya yo soy niño y ya no he estado con ninguna mujer tengo 39 con 5 meses 39 con una mujer o sea tú eres pura manuela entonces eso es pecado y que es manuel me da pena en caso nada me voy a hacer una menor en la hueva una buena para te invitando a la manga salir no te dan ni un beso no te va a dejar de comer ella la de comer a otra no no me digas O sea, tú estabas calentando el agua para que otro se te tome el café. O sea, tú estabas calentando el agua para que otro se te tome el café. ¿Y ustedes cuando han tenido su enamorado, se han entregado enseguida? ¿Usted qué tiempo ha demorado o lo ha hecho demorar al hombre? Yo lo hice esperar dos semanas. ¿Dos semanas? ¿Y usted es chiquito? Yo tres meses, pero ya es mi marido. Ah, ya. Ya es mi marido. Claro, ya vive con él. Ya vivimos juntos. ¿Y usted te debe...? Yo hartísimo tiempo. ¿Hartísimo tiempo? Una semana, sí. Ah, ah. Sí, bastante. Y yo seis meses, pero ya de aquí a mañana me le declaro. No, esa mujer me está cogiendo de tonto. Pero ni un besito. No, no, no. ¿Cómo no creer? Esa mujer me está cogiendo de tonto. Bueno, no besito. Debe tener hasta amarillo. Besito en la boca no, pero en la medida sí. ¿No te ha dado ni a oler nada? No, no. Nada, ni a oler ni un poquito nada. No te pongo de nada, Palomita. ¿Qué pasa? Ni a oler. Tenemos que darle clases. Sí, pobre niño. Es que me das pena, oye. Estuve en las huevas de por gusto. Para mí es que le invita a comer y hasta le manda comida al novio, al esposo. Oye, ya me he declarado. Este man te ha mantenido. Dime algo, dime algo. La man te pide para llevar. Claro, sí, pues yo le... Sí, yo le doy. ¡Papá! Para el perrazo que tiene en la casa. No, es que yo le doy, pero así es uno caballero. A mí me han acostumbrado así de la casa. Hay que ser caballero. Claro, la man le dice que seguro también llegue a su casa y más. Déjamelo, colocártelo bien. Sí. Está como que muestra. Está saliendo. No, no me digas eso. Ya, pero ¿me van a ayudar o no me van a ayudar? Ya, estamos ayudando. Estamos abriendo los ojos. Ya tiene tosca la frente ya. ¿La he invitado para que se burlen de mí o para que me ayuden? Para que me da coraje. Oye, ya está grande. Pero es que no, pero es que yo no sé esas cosas. Yo no sé esas cosas. Ustedes que son mis amigas, vean, acá saben, lugares de esos. Pero oye, todo el mundo va al chongo. No, yo no llego. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe cómo se va? Mi hermano tiene 18 años y va toda la semana al chongo. Claro. Toda la semana, 18. Y toda la semana lleva una chica nueva. No, no, no. Yo jamás. Ya, pero ¿y cómo me van a ayudar? Ya me le voy a declarar. Ya me le voy a declarar a ella. Otra pregunta, otra pregunta. La chica trabaja de noche. ¿Te contesta de noche? No, no, no trabaja. ¿Te contesta los domingos? ¿Te contesta los domingos? No. Ah, los domingos se pasan en familia, pues. Es que yo no sé, por eso le digo. Por eso le digo. Ayúdenme, ¿por qué me puede? ¿Cómo me puede ayudar? Yo sí sé. Sí, sí sabemos. ¿Sí sé? Saloma. Ay, sí. A ver, digan, ¿quién es? Un, dos, tres. Chiquitín. Chiquitín. ¿O chiquitín? Chiquitín, chiquitín. Ah. ¿Tin, tin, tin? ¿Qué? ¿Y él es? Diren, llámalo, llámalo, chiquitín. Ya, llámalo, llámalo, llámalo. Para que lo ayude. Este man es santo remedio. Chiquitín. Te va a encantar. Obvio, te va a encantar. Te va a encantar. Te va a encantar. Hola. ¿Te vas a olvidar de... ¿Cómo estás, chiquitín? ¿De todo? Sí, te tengo un trabajo. Te va a hacer hombre. ¿Eh? No. Ven, pero ya, de emergencia. Sí, pero apúrate, apúrate. Sí, ya, ya. Listo, ya. Chiquitín. Sí, ya, bien. Bueno, chica, ya como viene, vamos. Hola, hola, hola. Hola, ¿me llamaron, me llamaron? No se vayan, no se vayan. ¿Me llamaron? Sí, claro. A ver, ¿para qué se vuelve? Aquí está. Yo me voy porque tengo que tenerlos. Sí, yo también, no se vayan. Voy a tener a mis tres maridos. Adiós. Chau, chau, chau. ¿Qué más? Ay, ya. No se vayan. Sí, ¿por qué se vayan? Así que, usted necesita ayuda. Sí, y usted es chiquitín. Yo soy chiquitín. Ah, sí. ¿Y cómo me va a ayudar? Yo, yo te voy a solucionar tu problema. Así que, vamos. Pero no, y aquí podemos conversar. ¿Me ayuda? ¿Sabes a dónde? ¿A dónde? En el baño. Bueno, no, no, hablamos, hablamos, hablamos. No, chiquitín. Eh, eh. Eh, eh.